hola a todos cómo están quería contarles que estuve leyendo sobre dioco y analizando el caso y quería compartir con ustedes un razonamiento pero la manera que voy a proponer para compartir este razonamiento es en un formato truco de magia ok entonces yo sé que están todos muy ansiosos de escribir pero este truco tiene sus reglas cuáles son las reglas le voy a pedir que cierren los ojos pero todavía no cuando haga la cuenta regresiva y yo en ese momento cuando hayan cerrado todos los ojos y termina la cuenta regresiva les voy a leer cuál es mi razonamiento necesito que hicieron los ojos para que lo puedan escuchar bien y despojarse un poco de las ideas de cada uno y después cuando termina cuando termino de leer el razonamiento termina el truco y ahí ustedes pueden en los comentarios dejar todas sus opiniones todo lo que quieran de la manera que quieran con respeto siempre nosotros ya saben que en la comunidad de a tenis en la trinchera respetamos mucho a todos ok entonces vamos a hacer vamos a ponernos en marcha con el truco les voy a decir 3 2 1 y cierran los ojos para los que creen que no va a diokovic quiso saltearse las reglas y hacer trampa greg tayley ceo y director del abierto australia confirmó que tanto el torneo como el gobierno de victoria aprobaron la exención médica documentada por nole no va a diokovic no es el único que recibió la aprobación de la exención médica también fue aprobada la jugadora renata boracova 81 del mundo wta quien presentó el mismo pedido de exención que no va a diokovic ambos demostraron haber tenido covid en los últimos seis meses renata boracova no sólo fue aprobada para ingresar en australia sino que ya había jugado un torneo y un partido de dobles en melbourne la fueron a buscar y le informaron que le cancelaban la visa le dijeron que se fuera de australia y ella optó por irse cuáles son las reglas que no se pueden romper pregunto me pregunto por qué entró renata boracova australia sin problemas presentó la misma exención que diokovic es 81 del mundo para los que hablan de privilegios ahora todos estamos de acuerdo en que diokovic no rompió ninguna regla y que la jugadora checa entró australia con la misma exención que le rechazaron a no le para empezar a charlar uno diokovic no rompió ninguna regla y dos diokovic no gozó de ningún privilegio por ser el número uno del mundo si las reglas son las reglas y no se rompen porque la jugadora checa entró a australia y diokovic no están rompiendo las reglas con diokovic se están rompiendo las reglas con la jugadora chica 3 2 1 y abran los ojos